Bienvenidos a Mateblog, el espacio donde exploramos el asombroso universo de las matemáticas. Hoy, nos sumergiremos en análisis matemático primero de Tom M. Apostol. Apostol nos guía a través de los fundamentos del análisis matemático con una claridad y profundidad excepcionales. Desde límites hasta derivadas, cada concepto se desvela con ejemplos detallados y una presentación pedagógica que facilita la comprensión. Lo que distingue a este libro es su enfoque no sólo en las fórmulas, sino también en el desarrollo de habilidades analíticas. Problemas desafiantes se entrelazan en cada capítulo, estimulando el pensamiento crítico y preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos matemáticos más complejos. La estructura progresiva del libro es otra joya. Facilita un aprendizaje gradual desde los conceptos más básicos hasta temas más avanzados, proporcionando una base sólida para los estudios matemáticos futuros. Análisis matemático primero no sólo es teoría. También destaca por su enfoque aplicado. Muestra cómo estos conceptos se relacionan con problemas prácticos y situaciones del mundo real, desde el cálculo de áreas hasta la modelización matemática. En resumen, este libro no sólo te enseña análisis matemático. Te sumerge en su aplicación y relevancia en el mundo que nos rodea. Una lectura imprescindible para cualquier entusiasta de las matemáticas. Antes de despedirnos, ¿qué libro te gustaría que exploráramos la próxima vez? No olvides suscribirte para más contenido educativo y sigue explorando con nosotros en Mateblog. Hasta la próxima aventura matemática. ¡Suscríbete al canal!